Bueno, ¿alguna vez habéis sentido una sensación de quemazón en la garganta? Como si tuvierais un líquido caliente amargo, ácido o salado en su parte posterior. Bueno, eso es lo que se conoce como acidez o ardor de estómago. Bueno, pues hoy nuestro doctor de cabecera nos va a explicar que no debemos comer bajo ningún concepto y que sí es bueno para paliar esos malditos ardores. Muy buenas, doctor Eugenio. Hola, Ángeles. Hoy vamos a abordar uno de los temas más tratados en tu consulta donde eres cirujano digestivo. Efectivamente, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, eso igual no le suena tanto, pero ardor y acidez seguro que sí. Sí, son sinónimos. Vamos a ver qué recomendaciones de alimentos en el mercado. Para entenderlo, aquí tenemos una especie de estómago. Sí, esta botella sería como nuestro estómago, que tiene hasta cuenta unos dos litros de capacidad y que le vamos llenando de comida. Que es en este caso el agua, pero para digerirlo, ¿qué tiene que aparecer? El estómago empieza a producir ácido. Este ácido clorhídrico, que es un ácido muy, muy potente, que sirve para degradar los alimentos, en especial las proteínas. El tapón natural sería el cardias. Cuando este mecanismo falla, muchas veces por una hernia de hiato, todo este contenido de alimentos con el ácido sube al esófago y ahí se produce el reflujo. Esa sensación tan fea de ardor, de acidez, como que te estás quemando. Y sobre todo, esto puede empeorar cuando estamos tumbados. Por eso una recomendación es de elevar el cabecero de la cama. Pues vamos, con más recomendaciones en el mercado para no convertirnos en dragones caseros. Realmente prohibido el tabaco. El tabaco es malísimo para muchas cosas y sobre todo abre más del esfínter, empeora la acidez y el alcohol. El alcohol también es muy malo. Pero no hay ningún estudio científico que prohíba tal o cual alimento así en especial. En general, alimentos muy ácidos, picantes, por ejemplo, encurtidos, de estas guindillas, de estas piparras, están muy ricas, pero eso en una crisis de reflujo va a empeorar los síntomas. Claro, porque esa acidez y ese picante lo pone todo más efervescente. Y hay gente que recomienda tomar un vaso de leche para bajar un poquillo la acidez. A ver, eso no es tan recomendable, porque en un principio sí, porque la leche al ser un líquido es como que lava el ácido, pero la leche es un alimento graso y proteico que se queda mucho tiempo en el estómago y se va a producir más ácido y te va a dar un efecto rebote. Vas a tener otra vez los síntomas. Los embutidos, los quesos grasos maduros, lo mismo. Y al chorizo también le ponen ajo, que el ajo tiene que contribuir porque eso repite solo. Por eso está tan rico, ajo, pimienta, pimentón, picantito, pero eso todo repite y en una crisis de reflujo nada recomendable. Oye, a ver si los vampiros realmente lo que tenían era reflujo. De pronto tienen hernia de hiato, los vampiros. Me estás diciendo todo lo que no podemos comer, pero ¿qué podemos comer? Lo recomendable sería tomar frutas y verduras. La vitamina C es un potente antioxidante que más bien cicatriza. Y esa dieta mediterránea saludable va a evitar la obesidad. Los estudios científicos demuestran que el aumentar de peso, esa grasa abdominal empeora el reflujo. Y con estos consejos dejamos los dragones solo para los cuentos, que no nos gustan en casa.